... ... ... Una vez que sale alguien comenzamos a caminar... ... 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 Tranquilo, tranquilo... ... Tranquilo... Graba, 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 graba... ¿Qué es esto de una niñita? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Estás en la bolsa de la otra vez? Ahí está. Yo me quivo. ¿Ustedes? ¿Puedo ponerle una mochila de niños? ¿Puedo ponerle una mochila de niños? ¿Ustedes hay más cosas? Chicos, chicos, chicos. ¿Puedo? ¿Qué es lo que estoy más? ¿Quedo con los hijos? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿No? ¿Puedo? ¿Por qué pasamos? ¿Por qué pasamos?